Mi carrera siempre ha sido un cúmulo de incidencias. Entonces ya aprendí la importancia de, si eres un programador, mis aplicaciones tienen que ser seguras. Y qué forma de saber si mi aplicación es segura de estar viendo cómo atacarlas. Y luego aprendiendo cómo defenderlas. En plan, mis entrevistas iban tan bien que nadie me coge para servir cafés. Es lo típico, no tiene experiencia, y como no tiene experiencia, la rueda que pasamos todos los juniors cuando nos toca. Y digo, pues mira, si nadie me quiere contratar, monto las tartas. Las típicas encuestas de Twitter que te dicen, ¿quién es tu peor jefe? Digo, mira, pues teniendo en cuenta que desde que estoy empleado, tienes muy buenos jefes, tienes muy buenos senior, test lead jefes, que siempre me han apoyado un montón. Y que yo he sido freelance por descarte y soy mi peor jefe. El tema de los proyectos es que hay un número mágico que tú no puedes crecer más. En plan, no eres más eficiente teniendo más empleado. Entonces, si el número mágico es 100, por lo menos si tú contaste 200, ya estás gastando el esfuerzo en manejar los 200, pero no siendo más eficiente en tu negocio. Entonces, la IET permite mantener ese número mágico siendo más productivo a nivel de negocio. La siguiente, creo que es la ASI, que ya es cuando supera el humano con creces. Ya sería el equivalente de que el humano es una hormiga y la identificación es el humano. Es ese nivel de rango. Es tan grande que a lo mejor es que ni lo vemos lo inteligente que es, que esa nos escapa de las manos. Que ahí es donde dice, cuando lleguemos ahí, es ya todo el mito de Terminator... Muy buenas, Manu, y bienvenido al podcast. Muy buenas. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, ya tenía ganas ya de venir. Lo primero de todo, con lo que siempre me gusta empezar, es ¿quién es Manu Lemos? Que nos cuentes un poco a qué te dedicas. Bueno, pues Manu Lemos es un... Me gusta decirlo como programador y nada, al final... Lo que me dedico en el día a día es a crear comunidad y a programar y crear diferentes... Ayudar al resto de personas a poder emprender este camino de desarrollador como lo he hecho yo. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu camino para llegar hasta el mundo de la tecnología? Mi camino empieza muy pronto. Yo empecé con cuatro años que no sé por qué vi un ordenador, estaba jugando al Hércules este de la PlayStation 1 y no sé por qué me hizo clic. Y desde entonces dije, mamá, no sé qué es esta pantallita, pero me quiero dedicar con eso. No sé para qué es, he visto que juegas a algo, pero yo en el futuro de mayor quiero ganarme la vida usando este aparato. Y desde los cuatro años hasta hoy en día, todo lo que he intentado hacer es clases de informática, aprender a programar por mi cuenta, aprender a montar ordenadores, todo enfocado a que algún día podré dedicarme a la informática. Qué bueno, o sea que desde pequeño ya tenía... Hemos que hacer tu camino. Lo vi desde pequeño cuando mi compañero decía que quería ser futbolista, yo decía, yo que soy informático. No sé lo que es, no sé a lo que me vaya a futuro, pero yo con un ordenador delante de mí y trabajando. Qué bueno. Entonces, doy por hecho que luego fuiste avanzando en tu educación habitual y llegó un momento en que tuviste que decidir qué estudiar, más allá de la educación obligatoria. Sí, yo siempre iba compaginando los estudios obligatorios con autodidacta. Yo siempre iba a los cibers y iba descargando, aprendiendo un poco lo que me interesaba en esa semana. Hasta llegó un momento que tenía que poder elegir, vale, a partir de ahora te puedo estudiar informática. Y al final usted por ir al grado medio, simplemente por el ansia de, quiero estudiar ya informática. Estaba lo típico de, no, vete a ver si el ato, tiene buenas notas, vete a una carrera. Yo sí, dos años estudiando informática, que por aquí llegué. Es más largo, pero yo ya toco un ordenador, que es lo que me importa. Entonces empecé con el grado medio. Qué bueno. Y en el grado medio que aprendiste más o menos, porque era más de redes o algo así. Sí, es muy general. Toca informática, en plan, lo que es informático, con todas sus palabras. Es cardware, programación, se ve un poco de ciberseguridad, redes. Puede aprender desde montar oficinas hasta programar una página web. Entonces, se aprende, tiene necesidades muy pequeñitas, pero con el fin de que el alumno pueda ver todas las ramas. Para que luego en el superior pueda elegir, pues mira, pues me voy totalmente a redes, me voy a programación móvil, programación web. Y pueda elegir ya cosas más específicas. Y en tu caso elegiste multiplataforma, ¿no? Para seguir avanzando. Es curioso porque es multiplataforma, pero he ejercido muy poco de móvil. Elegí multiplataforma porque el desarrollo web lo estudié de forma autodidacta. Justamente aprendí a montar páginas web con el libro de Carlos Austre, que fue el gurú que me dijo, ya vas a crecer el lenguaje del futuro, y yo, es que aprendí a programar algo más a nivel de páginas web. Y fue quien me introdujo ahí. Como ya me veía como, mira, yo solo pudo aprender más o menos a hacer páginas web, voy a estudiar algo que no sé nada, que son los aparatos móviles. Entonces, lo elegí totalmente por el plan, es todo lo contrario que sé, y así aprendo, voy ampliando para ir desechando o ampliando lo que quiero hacer en un futuro. Pero no te surgió la llama por ahí, ¿no? Sobre todo por el mercado laboral. Tuve la mala suerte de que todo lo que me llamaba era para páginas web y servidores. Entonces, al final, la parte móvil me gusta un montón. Pero el mercado laboral en ese momento, mis primeros pasos como profesional era todo crear una página web con equinegocios. Entonces, el futuro laboral me forzó ir a la especialidad web. Sí, sí que es verdad que la programación en general, pero en el mercado móvil en particular, ocurre eso de que hasta que no tienes un poco de experiencia, cuesta encontrar. Claro, mi primer paso como junior fue, yo siempre me metía la cuñita de que tengo un título de muchas formas, que si necesitas una aplicación Android o tal, que yo sé hacerlas, ¿eh? Y entonces, de vez en cuando, en alguna empresa, pues mira, que un cliente ha pedido una aplicación móvil, pues llévalo tú. Pero hace cosas muy puntuales. El 80% de mi carrera ha sido desarrollo web. ¿Y en ese momento ya te dedicabas a esa parte de divulgación o esa parte de dónde nació? Nació en el superior. Nació en el superior del tema de que me di cuenta que una forma que tenía yo de estudiar bastante, que me ayudaba a estudiar, era explicárselo a alguien. Me di cuenta que justamente las partes que explicaban mi compañero de al lado eran las partes del examen que mis compañeros salían. Entonces, un poquito me forcé de, aunque me dé vergüenza, aunque no tenga todo, voy a forzarme a salir porque yo creo que esto me viene bien. Y fue un poco de esa ocasión de ver que esa forma de estudiar me vino bien compartiendo a otros, ayudaba a un compañero y también me ayudaba a mí mismo a estudiar. Y también por el tema de que era muy tímido, no me gustaba hablar en público. Y yo dije, mira, como todo esto al final, en algún momento me tenía que hablar con un cliente o me tenía que hablar con alguien, me iba forzando ya y hablando aunque sea un ciclo pequeño. Y poquito a poco fue escalando de una clase de alumnos a un meetup, a conferencia y poquito fue escalando. Y hemos visto un poco el progreso de tus estudios, pero llega un momento, bueno, ya estabas trabajando en algunas empresas, temas web, y llega un momento en que te empiezas a interesar por la ciencia de datos, el big data, todo esto, ¿cómo surge esa oportunidad? Bueno, al final, como todo mi carrera, poca solidad. En mi carrera siempre ha sido un cúmulo de incidencias, pero era en plan, lo que pasó fue, en mi casa ya tenía la idea de, o sea, con los móviles, como saben, en una plataforma, veía el potencial de que los móviles creaban muchos datos del usuario, geolocalización, todo el día en las redes sociales, tenemos 24 horas un aparato que crea datos. Y yo tenía, sin conocer lo que era big data, yo tenía la idea en mi cabeza de, habría una forma humana, una forma de coger todos los datos, analizarlo y tomar decisiones, tal, y por casualidad una sala de un profesor, o algún vídeo que comparte el profesor, vi, mira, big data, es esto. Y yo, ostras, mira, lo que yo había pensado de un pensamiento que tenía ahí ronleando en la cabeza, pues lo vi. Entonces yo cuando vi que existía una carrera, que había un plan de estudio, que tenía el nombre y apellido, todo eso, lo que yo pensaba, y dije, pues mira, pues eso me gusta bastante, porque al final todo lo que sea tomar decisiones basado en datos, es algo que yo lo veo bastante obvio, aunque no, aunque por ahí, aunque no se tome tan en serio. Entonces, ahí ya descubrí lo que era el big data, y ya dije, pues mira, pues esta parte me gusta, pues intenta ir especializándome por ahí. Genial, luego ahondaremos un poco más en qué es el término, sobre todo para la gente que no lo conozca, pero tu vida no para ahí, ¿no? Porque de repente empiezas a interesarte también por la ciberseguridad, ¿en qué momento enganchas el big data con la ciberseguridad? ¿Fue algo también casual? ¿Cómo ocurrió? La ciberseguridad viene del grado medio, porque había una asignatura que era solo ciberseguridad, y el profesor y el tutor de grado medio era una persona que estaba especializando ciberseguridad, y él no metía mucho la cuña de poquita, mira, ciberseguridad es importante, cuando había tiempo libre no ponía shema al uso para ver, mira, este tío es un crack, y no ponía a asociar la shema al uso a doquier, y entonces esa parte me la enculcó a mis tutores de grado medio. Entonces ya aprendí la importancia de, si yo quiero ir a un programador, si yo quiero ser un programador, mis aplicaciones tienen que ser seguras, y qué formas de saber si mi aplicación es segura de estar viendo cómo atacarlas, y luego aprendiendo cómo defenderlas. Entonces viene un poco por ahí, siempre ciberseguridad ha estado como un campo auxiliar, que digo, todo este no puedo dejarlo de lado, aunque no me especialice 100% a hacer hacker, sino tengo que tener un conocimiento mínimo para que todo lo que haga en mi trabajo tenga esa capita o esa intención de ciberseguridad, y va por ahí. Entonces toda esa parte de ciberseguridad viene de un poco hacer mejor mi trabajo. ¿Todo esto lo aprendiste por tu cuenta o te has ido formando de alguna forma un poco? A final, creo que como todo el mundo, entre los pocos, la asignatura que había de las carreras, el libro que yo veía, Shema Alonso, Pablo González, todos estos divulgadores de ciberseguridad que había por YouTube, libros, entonces yo iba cogiendo un poquito lo que me iba interesando. Vi un libro que me interesaba, lo compraba y me lo leía. Vi en YouTube una sala interesante, había una conferencia en Valencia sobre ciberseguridad, pues iba. Entonces iba un poco cogiendo piranitos de arena por todos lados y yo poquito a poco armando el castillo. Qué bueno. Entonces vemos un poco que tu carrera ha ido moviéndose entre distintas facetas, ¿no? Sí, es algo que me criticaba mucho, que no he ido a un tiro, sino he ido en plan a aparcar todo y a partir de ahí esto me ha gustado mucho, me lo quedo. Esto no me ha gustado, no me voy por ahí. El tema de las redes fue verlo en grado medio y decir, no me gusta nada teleco. Entonces todo es teleco fuera. Entonces he ido siempre abarcando. Entonces es decir, cuando le hice un perfil T, aprendo un poco de todo y a partir de ahí veo mi percepción en varias cositas. Un poco de ahí viene la parte de full stack, de ahí experimentando. Entonces empezaste un poco más como full stack, luego fuiste, he visto por ahí que también estuviste un tiempo como freelance. No sé si freelance para distintas empresas o estuviste enfocado en una sola empresa, pero que te contrataron como freelance. En verdad empecé montando una startup. En plan, mis entrevistas iban tan bien que nadie me cogió para recibir cafés. Mira, tengo un grado medio, ¿me podáis coger cafés? No, estamos comple... Y yo, mira, él no tiene experiencia, lo típico, no tiene experiencia y como no tiene experiencia, la rueda que pasamos todos los juniors cuando nos toca. Y yo, pues mira, pues si nadie me quiere contratar, monto la startup. Y con la startup ya fue una startup de e-sport y había que montar una página web, había que montar las clasificaciones. Había una parte ahí fuerte de tecnología. Entonces ahí es donde conseguí los primeros años de montar esa startup. Luego esa startup no terminó demasiado bien y ya me digo, pues mira, porque sigue aprendiendo, pero ahora como freelance. Y fui trabajando en diferentes empresas, lo que me permitió ver muchos stacks. Porque a lo mejor me vino una empresa que trabaja con Rubik, otra con PHP, otra con Java. Iba tocando un poco los palos e iba viendo. Y hasta que ya final vi de, estoy abarcando demasiado, pues vamos a estresar, vamos a coger el stack, que en mi caso fue Python, JavaScript. Y vamos a ir buscando una empresa que vaya por ese camino. Y sobre todo el camino de que le guste tema de datos. Tema de Big Data, Internet Artificial. Y poquito a poco, aunque sea junior, vamos intentando por ese camino. Y ya cuando fui al final de mi recorrido. ¿Y qué tal la experiencia en todos los ámbitos? Desde montar tu empresa hasta trabajar como freelance a otras empresas. Ahora, como empleado dentro de una empresa, ¿cuáles son los pasos? Ahora cuando mejor estoy. Siempre cuando las típicas encuestas de Twitter, que te dicen, ¿quién va a ser tu peor jefe? Y yo, mira, pues teniendo en cuenta que desde que he sido empleado, tienes muy buenos jefes, tienes muy buenos senior, tres leads, jefes, que siempre me han apoyado un montón. Y que yo he sido freelance, pues descarte de ser mi peor jefe. Porque la etapa que más dura recuerdo fue la del inicio cuando fui freelance. En plan, un junior intentando ir a empresas, con un consultor, a explicarle a senior de por qué su trabajo estaba mal hecho o cómo se podía mejorar su trabajo. Entonces, esa es mi peor parte, hasta que yo dije, mira, vamos a coger más experiencia y que te desleas, senior te eduquen. Y desde que fui empleado, él ha sido la etapa que más cómodo y más contento he estado. Sí, sí que es verdad que quizás nuestro sector sea una paradoja extraña, que es que normalmente estamos mejor en empresas que trabajando como freelance. Hay un poco de todo, ¿no? Pero... Y también va por etapas. Hay etapas que a lo mejor te quemas y hay algo que volver. Hay años que dices, mira, tengo ganas de mandar todo a por saco y montar mi propia empresa para tal. Y ahí va por etapas. Yo, esa etapa de, quiero ser mi propio jefe, la consumí entre los 18 y 23 años. Y fue tan dura que, mira... Y también la suerte es que en las cuatro o tres empresas que he estado me han cuidado muchísimo. Entonces, no he tenido mala experiencia siendo empleado. De lo contrario. Entonces, eso ayuda a no volver a hacer freelance. Y además de programador, también has sido formador, creo. Sí, fue mi segundo empleo. Al final, esa experiencia que te conté de enseñando a los demás me ayudaba a mí mismo a buscar mis errores, que encima me pagan por ser formador. Pues tú, ya blanco y botella. En plan, es algo que busco, lo hago gratis, voy a mixta, voy a empresa, lo hago gratis, me gusta. Y encima tengo una empresa que me ha dicho, mira, 50% da clases a juniors en formato de buscan y el 50% da consultoría de empresa. Y yo, mira, lo que he hecho en freelance y lo que hago en mi tiempo libre para aprender. Y fue una sinergia perfecta. Fue hacer la entrevista, ver que yo iba a ver ese MOOC y estuve ahí tres años siendo formador. Aún sigo siendo formador por mi cuenta, pero ahí estaba más constante para una marca en concreto. Qué bueno. La verdad que es una experiencia que al que le guste, yo siempre recomiendo que se haga porque se aprende muchísimo. Yo siempre animo a todo el mundo que, aunque sean tímidos y tal, que se anime. A lo mejor no metes directamente a ese profesor, pero da una charlita, da un taller un día concreto. Porque solo lo que vamos a ver lo sabemos, lo satisfactorio. Y también el autoexamen que es dar clase, que te viene justamente en la pregunta concreta, que te quedas en blanco. Y esas son las cosas que me ha hecho avanzar de, ostras, esta pregunta no sabía qué es. Llego a casa y me pongo a buscarla. O esto lo he explicado y no se ha enterado nadie. En mi cabeza estaba súper claro, pero como lo explico no se entera. Voy a buscar metáforas, voy a buscar otro ejemplo, voy a buscar otra forma de explicarlo. Entonces todo eso te obliga a examinarte y a lo mejor me pasó con las promesas de JavaScript. La tengo súper clara. A think away, pon, funciona. Y en clase no conseguía que nadie se enterara. Y a lo mejor no es tan claro, a lo mejor no lo tengo tan interesado como quería. Y eso me obligó a poder aprenderlo. Claro. Al final encuentras esos detalles que a lo mejor se te escapan si no se lo tienes que explicar a nadie. Sí, lo tienes muy asumido. Yo pongo aquí esta palabra clave y funciona. Pero a lo mejor lo haces por inercia. No sabes por qué funciona ahí. Y cuando eres profesor, ese alumno, si tiene un alumno curioso te va a preguntar, ¿pero por qué aquí funciona y aquí no? Entonces esos retos son los que te ayudan a mejorar y por eso ser formador es parte de mi carrera profesional y nunca lo he dejado. Y desde que empecé con GitHub no lo he dejado porque es algo que me ayuda a no estancarme. Y no contento con ser trabajador, con ser formador, también eres el vicepresidente de una asociación. ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Ahí me pillo de casualidad. Porque ahí fue en plan de... Igual yo... Al final vienen todos muy aislados de que cuando estoy a aprender algo nuevo lo hago compartiendo. Que sean muy poquitos, pues bueno, aunque sean muy poquitos, ya sé un poco más que alguien se penara. Entonces ya eso es el intento de ayudar a ese camino. Y cuando yo fui a aprender algo nuevo lo que hacía en Valencia era montar un Meetup. En plan, ahí ya decidí que quería empezar la carrera y digo, vale, quiero que todo lo que aprendas en la carrera lo quiero compartir para que sea como mi examen semanal, no mi examen mensual. Y de ese Meetup que monté ahí, Anban que ya se fundó en Alicante, dijo, mira, estamos en Alicante, estamos aquí fuertes en Alicante, estamos buscando gente de Valencia para seguir expandiendo porque es una asociación nacional. Al final lo que quiere Anban es divulgar a usuario, a profesionales y empresas la necesidad que más personas aprendan temas de datos o temas de IA. Digo, mira, pues veo que tú ya lo haces por tu cuenta, nosotros estamos en Alicante, ¿por qué no te unes? Y juntamos fuerzas. Entonces lo juntamos, yo me pusieron mi decisión de Valencia para yo divulgar, yo era el responsable de Anban en Valencia y a los años de seguir haciendo esa labor allí, me proponieron ser vicepresidente. Entonces fue un poquito de, como todo, con casualidad y a base de ir caminando. ¿Y qué hacéis allí? Supongo que organizar charlas y un poco dibujar, ¿no? Ya la formación y divulgación. Al final hacemos divulgación sobre todo a nivel más empresarial. Porque al final las empresas, ahora estoy llegando, con este año del 2023, ha llegado un montón de empresas de, mira, es que tengo todos los empleados asustados con el tema de la IA, que cuando es mencionar IA y ya se monta el zanbenito. Y entonces vamos allí adaptando a los directivos de, si tú quieres una empresa de IA, tienen que seguir estos pasos, estos son los datos, esta es la adaptación ideal para que tú vayas a la IA y a los empleados igual. Para que la IA sea un más y no sea un menos. Porque al final, la tecnología tiene eso, es que si la da tan mal, al final te resta. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en divulgar que esto es necesario y ayudar a las empresas a través de que sean socios de cómo hacer ese camino lo más favorable posible a ellos. a la IA llegaremos porque quiero que nos centremos principalmente en eso ya que es ahora tu máximo, en lo que más enfocado estás, pero no quería dejar la oportunidad también de, ya que has estado trabajando con Big Data y con ciberseguridad, de dar un pequeño repaso a todo ello. Así que si no te importa contarnos a grandes rasgos qué es Big Data para que la gente que llegue de nuevo así no haya escuchado mucho. Big Data al final lo que viene es desde el desnacimiento de los smartphones y lo que hemos comentado antes, un usuario produce un montón de gigas de datos solo simplemente para tener muy bien sentido, geolocalización, lo que escriben en redes sociales, sus movimientos normales en internet y todo eso lo puedes analizar para tuas decisiones. Entonces, Big Data nace del proceso de que cuando hay tantos datos, yo lo explico en plan, hay tantos datos que no puedes manipular todos a la vez. En plan, por el final la manipulación es que lo metes en el memoria RAM, le haces la manipulación y lo devuelves. Pues Big Data y el sistema busca la vuelta de tuerca de que había tanta cantidad de datos, tantos teras de datos que no había memoria RAM suficiente para manipularlo a la vez. Entonces, ya cuando vieron que los datos eran más datos que potencia para tratarlo, nació el término Big Data. El final Big Data es una filosofía o una regla de cómo cuidar esos datos desde que están fuera en internet hasta que llegue a tu organización para que sean útiles. Y luego, cómo lo gestionan, ¿no? Para tomar... Sí, al final viene el cómo encontrarlo, cómo gestionarlo, cómo limpiarlo, cómo transformarlo, cómo dividirlo a diferentes departamentos, porque el de ventas quiere unos datos, el de marketing quiere otro, el técnico quiere otro. Entonces, cómo hacer que cada uno tenga los datos que necesita, la parte de privacidad es muy importante, de que tú no puedes ver datos privados y tiene que ver lo suficiente para que te sea útil. Entonces, ahí ya entra una disciplina que es una carrera entera, más ciencia de datos, la especialidad en una universidad. Y las empresas como... No sé, ejemplos que tú tengas así de cómo utilizan esto las empresas para aprovechar esos datos, ¿no? Y entiendo que vender más, que al final es el objetivo último. Al final, el objetivo de una empresa es generar dinero. Entonces, lo que quieren es hasta antes del Big Data, incluso ahora, los directivos se juntan al Excel Level, vamos a hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque tengo 20 años de experiencia y yo creo que por aquí es porque yo lo creo. Es porque tengo una experiencia que yo no puedo compartir y vamos a ir por aquí porque yo soy el CTO, yo soy el CMO, el que sea. El tema del Big Data es de lo contrario. No es vamos a hacer las cosas porque yo tengo esa intuición. Vamos a coger los datos, vamos a hacernos las preguntas adecuadas y vamos a intentar responder esas preguntas con esos datos. Por ejemplo, nos conviene abrir una empresa valenciana. ¿Nos conviene abrir una sede en Murcia? Pues la gente lo dirá, yo creo que sí porque en Murcia vamos a coger nuestros registros de clientes, vamos a ver cuántas personas en Murcia hay y a partir de cuántas hay, cuántas compras, frecuencias, gasto medio, a partir de unos datos que me puedan ser útil, puedo concluir que si abrir en Murcia es rentable o no. Entonces, todo el tema de Big Data va por ahí. El tema de cualquier decisión de negocio que quiero tomar, vamos a buscar los datos, con datos podemos responderlo. A este procedimiento se llama Data Driving. Tomas decisiones en base a datos y Big Data es lo que te permite hacer eso. Comentabas antes que hay tantos datos que no se pueden manipular todos a la vez. Entonces, ¿qué tipo de estrategias se utilizan para eso? ¿Se parten en bloques de información que pueden ser relevantes en ciertas áreas o hay alguna forma de preprocesarlo? ¿Qué tipo de...? Sí, en Python hay tecnologías que son Spar y Haddock que te permite en base en computación paralela y tal el poder procesar teras de datos en minutos. Entonces, ya hay herramientas que te permiten eso y luego, claro, en plan, no puedes usar el 100% de los datos porque es como buscar una palabra en Nueva Biblia. Si no te dice por lo menos el capítulo para buscarlo contra más concreto de los datos más fácil que encuentres una palabra. Entonces, dependiendo del departamento ya se va rompiendo. Y aparte, además de ciberseguridad que si luego te cuento un ejemplo, lo que hago es que según el MES le entrego una porción de datos. Qué bueno. ¿Y por qué en función de MES? Porque, mira, tengo un proyecto que hago para aprender que es detectar phishing, detectar estafas en tiempo real. Entonces, ya de cuatro años que llevo creando un dataset, lo tengo tan amplio que ya el modelo ya es ineficiente cuando usa todos los datos. Entonces, dependiendo del MES, sabiendo las estafas comunes de ese mes concreto, le entrego un dataset. Por ejemplo, navidades, ¿qué estamos ahora? Pues navidades, la estafa común es carteros de Amazon, descuento express, a lo mejor, como es invierno, también la vacuna de la gripe. Entonces, yo ya le doy concretamente al modelo estafas de ese tipo de engaños. Curioso. Por ejemplo, Hacienda, tengo un dataset entero de estafas de Hacienda. Pues en diciembre normalmente no lo pongo porque la estafa de Hacienda viene en abril, viene en abril, junio, noviembre, que es cuando viene la declaración y los dos pagos. Entonces, en diciembre todas las estafas de Hacienda los guardo y le presento estafas de correos, estafas de Seur, estafas de bancos, de Amazon y entreno el modelo con ellos. Entonces, ahí viene un poco el tema de Big Data. Lo rompo en trocitos, de lo que yo sé más o menos puede venir y entreno el modelo con ellos. Es muy curioso que todo lo que te ha llamado la atención o en lo que te has ido especializando realmente está muy interrelacionado, porque al final con mucha información de datos puedes generar mejores sistemas de seguridad y te he entendido que con la inteligencia artificial también estás yendo por ese camino. Entonces, como que todo tu mundo está... Sí, al final, queriendo o sin querer, he cogido el abanico y he empezado como un puzzle. Esto en caja, esto en caja, esto no, tal, y ya poquito a poco, ya con 10 años de experiencia, como que ya parece que lo he hecho a propósito, pero no, ha sido de probar cosas que me gustaban que acoplaban, lo he metido, cosas que no, hasta el final, poquito a poco, he ido, tal, pero poquito a poco, he ido juntando el puzzle de ciberseguridad en el grado medio, páginas, porque aprendí por mi cuenta, los móviles ahora, lo estoy usando para crear aplicaciones móviles, para meter el modelo, entonces, este conocimiento también lo estoy reciclando, hasta el final, todo me ha venido bien para llegar aquí. Qué guay. Con respecto al Big Data, ¿hay mucho de programación o es más matemáticas, estadísticas? Este tema, cuidadito, que nos metemos en polémicas, porque hay bromas de que la gente de Big Data, si los Data Engineering, Data Science y tal, no son programadores, no saben programar. Se usa Python y te hace líder de Python, pero no son programadores, no saben programar. Y hay gente que lo ofende un montón. Entonces, tiene un poco de las dos. Tiene una fuerte parte como componente de programación, porque usas Python, Python como en lenguaje, no usan ninguna librería concreta, tienen los Python a nivel general y tienen que saber programar para lanzar las líneas. Es más sencillo que hacer un backend, a mi modo de ver, porque está muy enfocado a que con pocas líneas, con pocos métodos, haga un modelo, un modelo de Machine Learning sencillo tiene cinco líneas de código. Y luego tiene mucha parte en matemáticas, sobre todo porque para saber lo que hace. Pues es Python punto en media global, que es una media global, que es una moda, que es tal. Entonces, si quiere saber lo que está haciendo el método, tiene que saber matemáticas. Y por qué lo hace, claro. Y por qué. En plan, vale, quiero saber, quiero sacar una estadística. ¿Qué me interesa? La moda o la mediana. El que no ha estudiado matemáticas no lo sabrá. El que haya estudiado matemáticas sabe en qué momento aplicar una u otra. La matemática es la que yo, por desgracia, es la que el peor llevo. Al final, uno lo puede abarcar todo y entiendo lo básico para intentar tirar, pero es importante. A más sepa de uno, a más sepa de matemáticas, más sencillo se va a hacer la parte de datos. Comentabas antes, volviendo un poco al tema de ciberseguridad, ya para cerrar un poco este capítulo, que, bueno, que tienes un montón de, una base de datos enorme con toda la información de las amenazas, etcétera, estamos tan expuestos realmente como de peligrosos el mundo ahora mismo. Puedes decir, la optimista o la pesimista. La parte que me gusta compartir es decir que no, que no es tan fácil. La real es que sí, es que estamos jodidos. Pero yo pongo la analogía de fulgo porque el portero puede hacer cinco o seis paradas muy buenas que nadie lo va a recordar y al mínimo cremita un gol y si has perdido ya el partido ya por ese gol ya te dan de ciberseguridad tenemos la mala suerte de que somos el portero. Podemos haber parado todo el año ataques grandísimos que como no lo compartimos nadie se va a enterar y a la mínima que te la cuelen mira que malos son la han entrado y encima ha sido un niño de 18 años. No sé por qué los hackers más buenos son 18 años de 20 para abajo son los expertos en ciberseguridad aparecen porque siempre es igual que es rockstar siempre es un chaval con 18 años en tu garaje entonces claro el otro día no en un hotel con una con un flipper entonces el problema es que es más sencillo atacar que defender porque al final es más sencillo que un equipo de 5, 10, 20 personas se deje un error y que la ciberseguridad lo que hace es mirar la aplicación y ver dónde sale el error. Entonces es más difícil defender que atacar por eso es el tema de atacar para que estamos más expuestos no es tan sencillo porque cada vez somos más conscientes de la ciberseguridad pero al final es meter un error para que se te vaya para que todo el mundo se dé cuenta que lo ha hecho mal claro que a la mínima se pueden colar por ahí sí al final con la ingeniería social tú puedes tener la aplicación más robusta del mundo a nivel de software que si te mandan un phishing del deseo y le envías la punta de señas por correo ¿de qué te sirve? Tener un castillo si al primero que entra diciendo yo labras la puerta entonces estamos un poco en la dualidad de la ciberseguridad sí es verdad que además incluso a nivel público que no sé si son especialmente malos en estos temas o que son mucho más llamativos pero todos los días bueno todos los días muy a menudo se ven noticias de que alguien se ha colado que ha sacado todos los datos con todos los DNI con toda la la seguridad social al final nosotros somos programadores lo vemos y al final vemos como son los sprints de normal que vamos hasta arriba los test siempre en los secundarios y tal pues entonces todo eso todas esas deudas técnicas se paga o una de dos o la aplicación es menos efectiva y la segunda forma que la gente no tiene en cuenta es en vulnerabilidades si tú no metes test si no tienes un equipo de event testing que te ayude a securizar la aplicación si vamos siempre a prisa y lo importante es que la funcionalidad pues ya está dejando muchas puertas va acumulando esos errores durante muchos años y ya está ya tienes el caldo perfecto para que algún día te hagan claro muy bien pues dejando la ciberseguridad y el big data medio de lado porque seguramente que lo volveremos a tocar lo que sí que me quería centrar hoy contigo es el tema de inteligencia artificial que parece que 2023 ha sido el año de la IA yo creo que has descansado poco ¿no? y bueno para empezar lo que me gustaría que tratáramos es realmente qué es la inteligencia artificial pues es un término que realmente ya existía de antes pero que ahora como que parece que va muy enfocado a ciertas funcionalidades concretas el término es muy antiguo y la prueba que tenemos de ello ya no es a nivel científico con los padres de la inteligencia artificial sino las novelas de Asimov que ya él hablaba desde todo y ahora muchas de las legislaciones tú lo ves y se mira si son las tres leyes de la robótica entonces ahí Asimov vimos como fue un pionero de ver todo eso entonces la inteligencia artificial viene de muy atrás solo que en 2010 eso depende con quien hable te vas a trabajar tú antes pero para mí en 2010 con el machine learning es cuando coges fuerza entonces a nivel teórico es algo que se sabía de hace mucho pero ha faltado como la cantidad de datos necesaria y la cantidad de computación necesaria para que eso fuera como viable o por lo menos que fuera visible la inteligencia artificial al final si lo quieres ver rápido lo que es es que un ordenador simule una inteligencia humana cualquier compartimento que tú creas inteligente ¿qué pasa? que eso inteligente es muy subjetivo la inteligencia no se mide igual a mí que soy informático que a mi sobrino que tiene 5 años que a mi perra dependiendo yo digo que a mi perra que le tire la pelota me la devuelva es la más inteligente del mundo que mi sobrino es bueno es un niño pero si yo no lo hago y este tío con 28 años que no coge la pelota ¿qué le pasa? entonces la inteligencia es muy subjetiva por eso entonces es muy difícil definir lo que es inteligencia artificial cuando la inteligencia ya es subjetivo para uno por eso hay mucho debate de no esto es inteligencia esto no esto sí y el margen se va moviendo siempre a la vanguardia ahora inteligencia artificial es sinónimo hasta GPT y pasa que todo lo anterior ya no es inteligencia artificial cuando coge todo en el marco de hecho de eso quería hablar porque creo que el cambio grande y corrígeme si me equivoco porque yo no conozco mucho de esto el cambio grande de esta GPT o OpenAI o tecnologías similares es que han usado un concepto bastante diferente al que teníamos previamente que era el de las redes neuronales y que ha hecho que que un poco no sé si por casualidad hayan descubierto que funciona mucho mejor que es capaz de procesar mayor cantidad de datos de forma más sencilla que por lo que tengo conocido es el concepto de transformers si puedes hablar un poco de que son las redes neuronales que son los transformers y un poco la diferencia que hay entre ellos vale a ver al final vamos un poco un poquito más atrás para mí la gran revolución de la IA fue el machine learning que es dotarle a la inteligencia artificial que aprende a sola hasta antes de machine learning inteligencia artificial la broma de que tengo una inteligencia artificial tan lista como los nif que tengo de largo eso eso es una IA si tú consigues a base de IA conseguir todos los corner case ya es una inteligencia artificial lo que pasa es que hasta ese momento era el programador que a base de código transfería la inteligencia al código con el machine learning se fue al revés era tú le pones un modelo de IA y con datos la IA es capaz de aprender sola ves los datos y busca patrones y con ese patrón tú no le dices los patrones él lo descubre según el modelo lo descubre de una forma u otra luego del machine learning hay un conjunto de algoritmos del machine learning hay un conjunto pequeñito que se llama redes neuronales que es crear neuronas en el cual entrelazarse entre ellas aprenden y con las redes neuronales fue un hito tan importante porque fue la primera vez que se consiguió a la IA darle poder cognitivo gracias a las redes neuronales podían ver podían escuchar podían hablar se podían escribir texto con el machine learning no era posible entonces por eso ese conjunto de algoritmos fue tan importante que se destacó está el machine learning y el deep learning no son dos cosas separadas deep learning es un conjunto pequeño el deep learning es un machine learning porque sigue aprendiendo cualquier algoritmo que aprenda se ha repetido y sigue siendo un machine learning entonces nació de ahí fueron creando neuronas de diferentes tipos y las neuronas van por arquitectura dependiendo de cómo lo ordenes como los legos dependiendo de cómo hagan los legos te crean una figura u otra creando un lego concreto crean los transformes y esos transformes lo que consiguieron es que la memoria de las IA fueran muy largas porque las redes neuronales tienen un defecto de que son muy olvidadizas a la mínima que tú le preguntas un par de veces y ya se olvida de lo anterior o se olvida del contexto previo con los transformes ya vieron que eso era más posible y era ideal para los textos y de ahí ya nació ShagPT usando un modelo de transformes OpenIA y sacó supongo un modelo propio que es GPT y de ahí sacó ShagPT lo curioso es que este escrito de los transformes fue 2018 y fue de Google de Google ¿no? sí justamente el player menos importante pero el que menos está destacando en 2023 que es Google sobre todo con Gemini que ha sido un fracaso el tema del anuncio fue el precursor su equipo científico su equipo de expertos fue que dijo mira esta arquitectura concreta de redes conseguimos que el texto vaya muy bien y fue tan importante que igual en su momento que las redes fue importante para Machine Learning los transformes fueron importantes para las redes y le dieron un nombre concreto que fueron transformes y a partir de ahí fueron investigando para aplicarlo en imágenes de ahí Darí y también para diferentes tipos de formatos multimedia ¿tiene alguna limitación conocida este este tipo de tecnología? es decir ¿estamos ya llegando a lo máximo que vamos a poder ver con esto? ¿crees que pueden encontrar el camino? son muy malos prediciendo la cultura pues en el último podcast que fui yo dije que el tema de dibujar le faltaban 10 años y fue en ese agosto cuando salió Darí 2 igual porque el tema de dibujar es muy humano es muy artístico eso es la idea no puede tal en el 8 Darí 2 imágenes de puta para Darí entonces están avanzando muy rápido están viendo un están viendo una tecnología bastante nueva y están ampliando muy rápido por eso hemos visto un avance del 3 al 4 con 5 súper rápido sí mi opinión personal es que estamos llegando al límite de la IA de la ANI de la IA singular como una sola tarea la IA se divide en si eres capaz de hacer una tarea si eres capaz de hacer muchas y luego está la super IA que ya es terminator sí yo creo que estamos llegando al límite de la primera etapa de las IA ¿y qué implica eso? si me puedes explicar un poco la diferencia entre que hagan por ejemplo en chat GPT realmente podemos hacer muchas cosas claro es que esa es la cosa es engañoso porque parece que si a GPT sabe hacer muchas cosas pero solo sabe hacer una única cosa solo sabe predecir la siguiente palabra nada más el modelo GPT lo que hace es a partir de un texto previo predecir la siguiente palabra ya está no hace nada más todo el resto es casualidad ahí fue la innovación del GPT de que dándole un corpus un montón de datos de texto literalmente dándole todo internet a GPT él solo aprendió a sumar él solo aprendió a programar él solo aprendió a componer porque lo que hacía vale si en código python si un def vale del lo siguiente va el nombre de la función entonces ya sabe por estadística sabe lo que lo siguiente debe un nombre lo siguiente luego un paréntesis y luego parámetros y luego dos puntos entonces por estadística saca la siguiente palabra eso a base de mucha memoria te hace saber programar sabe cómo poner texto y sabe pero si a GPT solo sabe hacer una sola cosa que es predecir una palabra eso es un punto importante porque a veces le damos como aires muy místicos a la inteligencia que se ha cobrado vida propia y cosas así y en realidad no es más que un trabajo estadístico bueno no es más pero lógicamente está bien pero no es que igual no es que tiene conciencia es que le hablo y pasa ahí de sentimiento es que ha leído tantos textos de conversación entre dos personas que está lo que tiene que decir pero creo porque eso es lo que la conciencia que tú no sabes si hay algo detrás pero no tiene simplemente es que le ha dado suficiente es un buen imitador porque tiene un montón de textos para saber dónde escribirlo y a nivel técnico tienes algún conocimiento más de cómo funciona todo esto por detrás cómo es capaz de procesar tanta información de datos cómo es capaz de tenerla toda ahí para luego utilizarla en el momento necesario de forma tan rápida sí en la tecnología se llama Bebin al final es una forma de todos los datos de comprimir internet en plan los 5 petabytes de internet comprimir las dos ceras y hay bases de datos específicas que se llama bases de datos de Bebin que el cual lo que hace es eso es coger los datos y comprimirlos lo suficiente para que el modelo sea capaz de buscarlo entonces esa es la tecnología que tiene curiosidad que busque bases de datos de Bebin y va a tener literatura para el rato porque ya hay meterse muy técnico y ahí ya no no llego y eso entiendo que es lo que diferencia unas de otras porque hay algunas que dicen que las puedes ejecutar en lo claro más grande sea en la cantidad de parámetros que tú le metes más RAM necesita se mide por RAM justamente el tema de Big Data este modelo necesita una GPU de 16 gigas no, este de 12 este de 4 y si se usan los parámetros bajas la cantidad de RAM que necesita en el local entonces va por ahí también el contexto la cantidad de de contextos que puedes recordar en plan si se olvida a las dos frases o a la quinta pregunta o a la décima también es a las que aumenten o no estamos muy acostumbrados yo creo que casi todos relacionamos IA con Chas GPT prácticamente hoy en día o incluso Mid Journey a lo mejor Dali es lo único que saben hacer las las IAs que estamos viendo surgir hoy en día o o se están encontrando múltiples aplicaciones que quizá al común de los mortales se nos escapan pero que están ayudando mucho en otras áreas estas IAs son muy llamativas porque con pocos esfuerzos y con poco con una curva de aprendizaje muy baja puede hacer un montón de cosas es más los GPT para crear GPT específicos se programan con PROM entonces eso es lo que le ayuda entonces el problema no es que eso se nos escape algo porque es verdad que si tú le das la cantidad es suficiente es capaz de hacerlo el problema es que como tú has dicho es que son muy costosas de ejecutar a lo mejor para he visto gente usando una IA para crearte un reggae que la IA te cree un reggae a lo mejor estás gastando 2 GB de RAM de una CPU pero un reggae un algoritmo tradicional te lo ejecuta en un poco en un par de bytes entonces ahí es donde viene el tema de la IA no en su capacidad funcional sino intentar coger la IA la menos potente posible pero que esté capaz de usar tu función a la perfección yo la mayoría de IA que uso no es GPT GPT es mi última opción cuando con Machine Learning no puedo voy a Deep Learning y cuando con Deep Learning no puedo voy a GPT porque va de menos a más y yo tengo muchísimas de las IA que uso usan modelos de Machine Learning súper sencillos de hace 20 años pero cumplen me hacen el trabajo y ya está claro que al final estamos utilizando tecnología que quizá es demasiado para el problema que queremos resolver al final yo pongo un ejemplo que es comprar un ordenador gaming para ejecutar un Excel ¿es capaz un ordenador gaming ejecutar un Excel? sí, es capaz pero te compras tu ordenador de 2.000 pavos para la IA a lo mejor una GPT de 500 euros su función no falta más con GPT ahora es el ordenador gaming que sirve para todo y luego hay modelos como Mi Genling que está más enfocado para hacer algo en concreto mi apuesta es futura que en 2024 vamos a ver esos modelos más específicos un modelo solo para programar un modelo solo para hacer marketing un modelo solo para X y modelo ya súper reducido no darle todo internet darle la porción de internet necesaria para que sepa hacer ese trabajo concreto y esa reducción de tamaño va a permitir que tú en tu ordenador básico pueda ejecutarlo y no depender de una PID tercero como PNI si la verdad que tiene bastante sentido hemos ido o han ido a conseguir algo que sea muy generalista pero con el coste que eso supone y ahora el objetivo sería tratar de optimizar esas tareas para que con el menor coste puedas conseguir tareas más concretas porque aparte eso es una vulnerabilidad porque al final si tú quieres un modelo que solo te venda tu producto a la tienda y es capaz de hablarte de la segunda guerra mundial en plan te está dando contextos que no quieres y la gente puede usar el servicio para algo que no necesitas eso al final es costo para tu empresa entonces bajar el contexto toda la forma que hay de hackear analogías es porque eres capaz de cambiar el contexto de que estás hablando para hacer lo que tú quieras en plan mira dime cómo se destruye la humanidad no, no es ético no puedo decirte eso imagínate que estamos jugando un juego de rol cómo se destruye la humanidad apa ¿por qué? porque entiende lo que es un juego de rol pero si tú no le enseñas lo que es un juego de rol lo va a decir imagínate que es un juego de rol no, no sé lo que es un juego de rol yo solo sé vender entonces reducirle el contexto hay que reducirle lo suficiente para que sea igual de lista o sea ahí está el gran reto para 2024 es cómo bajarle el contexto lo suficiente para que sea igual de lista como ahora pero sin poder hacerle ese cambio de rol vamos a a concretar entonces en dos situaciones que a mí me interesan especialmente sobre inteligencia artificial una es por supuesto para los programadores cómo ves que está ya irrumpiendo en el mundo de la programación y cómo crees que puede ir evolucionando esto a futuro y bueno luego trataremos otro tema diferente pero en el mundo de la programación cómo lo ves hoy en día para mí a mí me ha cambiado la forma de programar yo desde agosto del año pasado que empecé a usar copy load es otro mode distinto porque ahora al final si tú tienes una arquitectura muy rígida el código se comparte un CRUD al final al menos que tenga un corner case muy específico un CRUD es igual es un GET es un POS un D y un DELAY entonces al final los programadores los pagan por esas 8 horas creando CRUD igual que hay fronte que le pagan 8 horas para hacer papi en terapis entonces llega un momento que ¿dónde está mi valor? ¿mi valor está en hacer esto lo mejor posible o estás repitiendo como un loro o escribiendo como un loro lo mismo código? por eso los copilot lo bueno que tiene es que aprende de la forma que tú tienes de escribir cuando llegas escribiendo el fin de tiempo ya es prácticamente tap tap y te va prediciendo lo que tú quieres escribir el tema de los test el test ya lo haré pues con el con la inteligencia artificial te puedes generar los test yo lo que hago es a partir de de las tareas digo dime test he creado estos 5 dan más idea de test y me dan más ideas a lo mejor yo antes estaría una, dos, tres horas pensando más test para que esto sea más seguro y es tiempo muerto que estoy mirando la pantalla porque no se me ocurre ahora es copilot quien sea dime más ejemplos mira pues métele este métele este métele este y tú como programador tu trabajo es ver lo que él te diga ver cuál es útil y cuál no entonces ahora va a cambiar totalmente el paradigma del programador yo en los dos puntos que coincido contigo prácticamente y que más valor les he visto es un no porque bueno siempre estaban hablando no que si las inteligencias van a hacer que ya necesitemos programadores etcétera bueno eso es un debate aparte que si quieres luego podemos tratar pero la realidad a día de hoy es que para lo que más sirve o para lo que más me sirve a mí es primero para escribir código repetitivo que lo único que hace es perder mi tiempo porque no no aporto valor ahí y segundo para crear test la creación de test me parece brutal no solo la la decisión de qué test hacer sino que encima describe el propio test y la mayoría a veces es válido sí es que al final yo digo que al final la IA la clave para mí si buscas un sinónimo de la IA es automatizar y tal vez automatiza lo que no te gusta en plan yo no voy a utilizar el trabajo divertido no lo voy a automatizar no lo hice yo pero todo esto aburrido de os tengo que volver a crear un test de mail que lo creía 50 veces me lo van a la IA yo ya sé cómo es quien lo cree yo verifico y si falta algo se lo diré te ha faltado esto es verdad te ha faltado esto cambia tal hace poco hice un porto de una librería de validación a otra y lo que fui le pasé el archivo esta escrito en en JAP cambiamelo a SOP que son dos diferentes esta y script y me hizo el el porto completo yo fui mirando un poquito a poco con la documentación una vez estaba bien hecha probé y tal como tenía los testes hechos podía comprobar que funcionaba bien y ya lo hizo en plan al final tengo que pensar al programador por qué los pagan de verdad por programar o por solucionar problemas a mí por lo menos me pagaban por sonar ese problema ya las formas que los programen le dan igual si ellos ejecutan si van a una url del navegador y ven lo que ellos quieren ver le da igual como lo he hecho exacto y en tu día a día que IAS utilizas para programación GitFast Copilot te has comentado no? no ahora intento tirar todo por privado porque el tema es al final la privacidad claro por mucho que tú le pegas un click y pagues la enterprise para que no lo tengan al final sabemos que pasan por sus servidores y no sé la primera vez de que algún producto privado y friendly ha dicho que no y luego ha sido que sí y al final dice no luego le pillan sí pero al final tú como usuario no ganas nada porque sí le cae una murta de Europa pero los datos están en la dark web ya entonces yo el tema del código sobre todo para la empresa son muy cuidadosos y uso IAS en locales sobre todo a veces usando mucho Yama Yama Code para el tema entonces tengo una API en Python donde está Yama corriendo y le apunto la dirección y con eso me voy haciendo todo el trabajo y para local y mi instituto de SAP GPT suele ser o Yama 2 en la versión No Code o Falcon que al final son IAS OpenSUR lo ejecuta en tu servidor y te asegura que nadie lo coja no es igual de potente que en GP4 no hay ahora ningún modelo OpenSUR que lo iguale pero tampoco hace falta y la gente está tirando de gratuito de 3.5 y ya el Falcon Yama 2 era un pelín por debajo y hace poco salió Mistral que estaba un poco por encima de 3.5 entonces si 3.5 te vale tira por esos modelos locales y ya por lo menos la parte privacidad te la ahorra entonces tiro para eso y a tu pregunta ¿para qué lo uso? para automatizar todo lo que me aburre en plan muchos posts porque muchas veces me gusta compartir lo que hago pero es difícil al final venga tengo que escribir todos los tweets esta semana para compartir es que esas 3 mejores prefiero seguir programando en plan tenía que escribir el post de LinkedIn para CodePen y ahí está que no lo tengo que escribir porque me apetecía más programar entonces ¿qué hago? cojo la IA y digo mira de todo esto que avanzó esta semana hago un plan de producción de redes sociales pues lo tira pero al final soy programador es que no me interesa como usted con que lo pueda compartir y veo en plan ya la IA la hace mejor que yo entonces todo lo que no me gusta tengo IA locales en servidores y lo que tengo son scripts de mira te paso este código te paso estos archivos este texto y créame equitarea la que yo quiero entrevistas las típicas entrevistas por correo que te envían 50 preguntas que tiene LinkedIn le paso mi URL de LinkedIn responde las preguntas reviso obviamente siempre revisando revisa que todo esté bien si más o menos es lo que yo hubiese escrito y lo envío entonces al final lo que intento es optimizar mi tiempo para hacer lo que me gusta de verdad que es hacer triquiñuelas con la programación pues mira esto me viene genial para enlazar el siguiente punto que es pues por ejemplo para pequeñas empresas como la mía de dos o tres personas ¿cómo crees que va a ¿cómo crees que nos va a servir la inteligencia artificial para poder escalar las empresas sin necesidad de seguir contratando gente ¿no? que al final es uno de los gastos más claro lejos en una empresa al final es eso que entre dos o tres personas podría hacer el trabajo que tú lo puedes contratar al final lo ideal es contratar porque al final es una persona pensante que te ayuda a dar otro punto de vista que siempre es muy importante eso es la IA es muy difícil pero cuando tu facturación es X tú no por mucho que tú quieras a mí me encantaría montar una start y contratar 500 personas pero si mi presupuesto solo han pado tengo que hacerla crecer entonces te ayuda a todos esos trabajos que tú no eres especialista te ayuda a lanzarlo ¿por qué? porque cuando tú eres especialista tú no lo vas a hacer mejor una IA ya el trabajo no especialista lo vas a hacer mejor que tú en mi caso el tema de redes copywriting todo el tema este de marketing que a mí se me da fatal lo se lo digo a una IA luego ya intento tirar de un amigo de turno a alguien de turno de mira, me lo puedes mirar que está bien me lo puedes mirar en la red social te gusta lo que estás poniendo tal intento buscar un check humano para que veas lo que hago que lo que hace la IA está bien pero esto ayuda a poder crear ese MVP rápido conseguir facturación y con esa facturación ya decir pues voy con una persona que me lo haga no tengo que estar yo ejecutando un código pago a alguien de marketing pues mira hazlo y a tú obviamente apuesta de la IA si quieres yo creo que lo que quiero es que salga lo de marketing así ayuda a que el coste de oportunidad sea mucho más bajo esa barrera para montar la startup baja un montón más y cada vez más personas con menos recursos económicos puedan montar una startup y al final eso es crear empleo si una startup tiene éxito va a tener que contratar sí o sí lo que está seguro que una startup sin dinero no va a contratar a nadie eso es garantizado eso está totalmente asegurado comentabas que a través de la asociación ayudáis a algunas empresas a sí a integrar la IA en su día a día ¿tienes así algún caso concreto de cosas que hayáis hecho que hayáis visto que hayan cambiado sí de forma importante lo primero es tener la mentalidad de porque lo que encontramos es que los datos están repartidos en 50 formatos diferentes los de marketing usan su 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 ERP el venta su ERP el marketing es CRM los probadores un Excel o un .txt entonces cada uno tiene un formato diferente el SEO es su Drive en plan entonces lo importante el primer paso es enseñarle a ordenar todos los datos enseñarle intentar buscar una herramienta común o que cada uno usa la suya pero que alguien coja todos los puntos y lo lleve en común y luego a partir de ahí limpiarlo y enseñarle a que esos datos se conviertan en dashboard para que tú de forma gráfica puedas contener el control de tu negocio a un simple vistazo eso es lo que más hacemos en el cómo llegar de quiere sería pero en plan mira que quiero ser data driving pero no sabemos cómo vamos a empezar por ahí ese es el 90% de las empresas pecan ahí en no saber cómo utilizar los datos internos luego ya son los externos porque al final sería un negocio Twitter TikTok Facebook está lleno de opiniones tuyas que muchas veces no te etiquetan para que tú no le digas nada entonces ahí con técnicas de scrapping mira búscame las palabras claves de mi negocio o los competidores y vamos a ver en mi negocio la gente qué opina de mí y qué opinan mis competidores y de ahí sacar pues mira es que el competidor ha hecho esto que le ha encantado me merece la pena copiarlo o le doy una vuelta de tuerco y le intenta adelantar todo eso es tema de datos entonces esa es la principal como la principal venta de oportunidad de aplicar Big Data a una empresa manejar los datos internos y luego usar los externos a partir de ahí entrenar con esos datos usar diferentes algoritmos o de IA para automatizar que al final que no sea tú de qué decidas sino que decidas la IA qué bueno eso es muy interesante ya hablaremos sobre este tema más a fondo pero quería volver a enlazar otra parte de tus intereses ahora con el mundo de la inteligencia artificial que es el de la ciberseguridad he visto por ahí ya que has dado algunas charlas relacionadas relacionando estos dos mundos cómo encajan esos dos mundos y qué podemos ver de aquí en adelante al final viene lo que hemos comentado los ataques vienen a cualquier momento de cualquier forma y al final tienes que estar tú buscando eres tú que tienes hay dos formas de estar seguro o educando al usuario y enseñando los peligros o contratando un antivirus o programa que te ayude a ser más seguro y que te lo detecte con la IA intentamos buscar esos patrones para que estén seguros para que no sean esto surgió porque en el en el confinamiento hubo un montón de campañas de phishing hacia sobre todo esos otros usuarios que fueron forzados a usar el ordenador cuando no usaron mi abuela mi abuela se vio forzada a aprender a usar un móvil cuando ella no quiere usar un móvil para poder hablar con nosotros entonces ella toda la semana me ha tocado un iPhone me ha tocado una cesta de mercadona no abuela que nadie te regala nada si tú quieres algo me lo pides entonces me pasé con cuatro meses del COVID respondiendo WhatsApp de es estafa no es es no es es no es y como ayer para terminar el máster dije voy a usar lo que he aprendido en el máster y voy a crear una IA que predica todo esto y es al final es un agente 24-7 que te está protegiendo al final las estafas tienen patrones muy comunes que siempre es algo urgente siempre busca la urgencia de o me respondes o pierdes el paquete claro o o me haces caso o te pasa esto y luego siempre tiene que ver algo con el dinero siempre intenta meterte algo de dinero en plan es un paquete que vale un euro si no lo pagas aduana lo destruirás entonces como siempre hay ese topic de los mensajes intento con la IA IA de texto le pasa un mensaje y dime qué topic encuentras si encuentras topic de urgencia y dinero casi seguro que va a ser algo de una estafa entonces vi esos dos mundos de las estafas de la IA llegan de esta forma pero yo sé que la IA es muy buena en encontrar patrones voy a intentar apuntarlo y digo que sí que era bastante sencillo encontrar patrones a base de datos y poquito a poco fue pues escalando escalando hasta crear un GPT que tú le pasas la estafa y te dice cómo actuar te dice pues mira si es una estafa de correo no vayas al SMS a la página de correo oficial introduce el código que te dan si no existe ya está con la estafa claro muy bueno además que ahora las estafas se están profesionalizando a un nivel que a mí a veces incluso me cuesta distinguir si algo es una estafa o no porque te viene incluso desde el teléfono del servicio como tal hay estafas que aprovecha el agent del navegador que si llega en móvil va a la página de la estafa pero si entra desde ese navegador de un PC entra a correo de verdad para que si tú lo abras por el PC vea que correo y no te confíes entonces es muy fácil colártela en ciberseguridad tenemos la peor parte que defender entonces cuando te viene defender siempre es a la sorpresa claro entonces por eso es el tema de usar la guía para que para que cada vez defendamos mejor esto enlaza un poco de de rebonde con el tema de la ética obviamente todas estas estafas no son éticas pero se habla mucho de la ética en la inteligencia artificial muy que es efectivamente es una de las partes que yo creo que que más se están moviendo hoy en día ya estamos empezando a ver regulaciones que nos puedes contar un poco de todo esto porque hace falta esa capa de ética en la inteligencia artificial ha venido porque últimamente los grandes avances de la humanidad cada vez llegan más pronto y cada vez más pronto y más rápido y más potentes antes entre gran avance y gran avance pasaba hasta siglos por ejemplo uno que yo siempre pongo de ejemplo la imprenta la imprenta yo digo la imprenta tiene los mismos problemas que hoy tiene la IA antes de la imprenta había cientos de trabajadores o esclavos que era copiar de un libro a otro a mano y le depende de la imprenta con un aparatito y dándole vuelta lo impren dejar mucha gente en la calle o dejar mucha gente sin comer o algo de la IA lo que pasa que desde que Gutenberg inventa la imprenta hasta que despropiariza pasa mejor 100 años todo eso ha pasado con el automóvil con los caballos igual tardaron sus décadas pasamos de siglos a décadas y hemos pasado que con la IA no es solo que ha pasado meses es que como estamos globalizados lo que yo aprendo y lo que yo avanzo lo comparto por redes sociales y tú lo aprendes mi síncrona de investigación para hacer un modelo local lo comparto en GitHub y tú bajarlo y ejecutarlo entonces la globalización lo que ha hecho es que todo este avance pase en días por eso en días hemos visto negocios de nacer y morir un GPT que es capaz de leer PDF y en día siguiente 20 claro estamos globalizados y todo viene más rápido la gapa ética es porque es importante porque da menos tiempo a poner freno a malas prácticas de con una empresa y decir como la IA es capaz de traducir despido todo el departamento de traducción eso está mal la IA es capaz de hacerlo sí pero está mal la forma ética es coger trabajadores y hacer dos cosas que sea más eficiente usando IA o reubicarlos si ya es verdad que la IA lo hace solo pues con esto es empleado y lo reubicas porque son personas que entienden tu negocio entonces seguramente habrá algún lugar que encaje bien tu empresa entonces eso sería la forma ética de implementar una IA no despidir a la gente sino reubicarlos o educarlos para que usen IA entonces por eso es tan importante para todo ello otra cosa la IA necesita datos los datos tienen copyright claro es ético usar datos con copyright para entrenar tu modelo porque el vacío legal que se está encontrando es que no pone en ningún lado no puedo en plan copyright no te protege no hay una cláusula que te diga no puedes usarlo ahora sí has visto rápido y lo han añadido hay empresas que han cambiado todo el tema de términos y condiciones para poner explícitamente todos los datos que tú generes los voy a usar para una IA y tú tienes que aceptar sí o sí porque había un vacío legal que aprovecharon los modelos y luego ya las regulaciones me digas si no lo pones explícitamente no lo puedes usar y ya las empresas lo tuvieron que cambiar entonces es ético lo que está pasando es que estamos pasando muy rápido y desde que avanza hasta que alguien pone el freno pasa mucho tiempo y tenemos que hacer nosotros los desarrolladores que tengamos que tener esa mente ética y decir esto lo puedo hacer esto va a estar bien esto va a estar mal y hacemos nosotros que pongamos el freno antes que venga la ley por ejemplo yo cuando doy una IA a una empresa yo ya obligo firmar por contrato de no puedes despedir a nadie la vas a usar para reducir tu plantilla más de un 5% has roto el contrato y ahí ya la pensación es pertinente pero antes no lo ponía porque decían no hace falta vi que por eso despedí a gente y lo añadí y eso es algo mío a mí la ley no me obliga a ponerlo pero mi parte ética como me obliga a decir voy a intentar que la IA haga bien a la gente y no que lo van a dar a la calle por eso es muy importante que ya no solo para la IA sino para cualquier trabajo que tú cuando hagas las cosas lo pienses para un punto de vista ético y al final actuar no es no dejar de hacerlo sino hacerlo para que haga un bien creo que por eso es importante una labor como la vuestra en la que enseñáis cómo utilizarla para potenciar a la empresa sin que eso signifique la destrucción de empleo porque si todos los empleados aprenden a utilizarla pues la empresa puede crecer muchísimo sin necesidad de crecer en eso es lo que yo estoy haciendo si tienes una empresa de 100 empleados si le enseñas a usar la IA tienes una empresa de 100 empleados con un potencial de 500 de que no la use de repente manteniendo el mismo coste o ampliando un poco más porque tienes que pagar la licencia en el GPT pero pagando un poco más ya tienes un potencial mucho más amplio entonces no lo aprobésalo y ya intentando avanzar un poco al futuro aunque me has dicho que no eres muy buen futurologo ¿qué podemos esperar de esto en los próximos años? ¿habrá una destrucción masiva de empleo? ¿la gente se conseguirá adaptar? ¿y lo que hará es potenciar las empresas? probablemente veremos un poco de ambas ¿no? sí al final yo para ver esto me apoyo mucho de la historia ¿qué pasó antiguamente? busco grandes revoluciones parecidas ¿y a qué pasó? la destrucción de empleo es inevitable porque al final hay trabajos que no puede ser el tema el caballo por mucho que tú entiendes no, no es que el coche o el automóvil es mejor pero al final el caballo ya no es un medio de transporte se ha convertido en un hobby se ha convertido en un deporte entonces hay veces que es inevitable y no puede entonces tiene que enseñar las dos formas de adaptar entonces la destrucción de empleo va a ser inevitable al final algo que intento siempre educar a la gente no es poner la etiqueta de es la IA que te despide no, la IA no te despide la IA es una herramienta es que te despide tu jefe además que hay mucha bronca por esto de ir a la charla no es que la IA me va a despedir no, no te va a despedir el que está ahí enfrente es el que te da el finiquito la IA es una herramienta más es como dice me ha despedido por el ordenador o me ha despedido por el martillo porque antes era yo pero me ponía los clavos con piedras no, el martillo no te ha despedido te ha despedido el que hay que hay que es que se le ha ocurrido que una persona con un martillo es más eficiente que 5 con piedras entonces la destrucción va a ser inevitable pero al final luego siempre hemos visto que hay una curva que gracias a esto las empresas consiguen un valor más rápido y siempre terminan invertirlo en capital humano con el Excel pasó lo mismo cuando salió el Excel bajó un montón el tema de los contables y a medida que los contables fueron adaptando a la ofimática no solo igualaron números de profesionales de ese ámbito sino que hoy en día son muchos más y cada vez la humanidad son más personas hay más problemas entonces al final lo único que va a desbloquear son nuevos retos que como ahora mismo estaba estancado porque el tema de los proyectos es que hay un número mágico que tú no puedes crecer más en plan no eres más eficiente teniendo más empleados entonces si el número mágico es 100 por lo menos si tú estás de 200 ya estás gastando el esfuerzo en manejar los 200 pero no siendo más eficiente en tu negocio entonces la IE te lo permite en mantenerte en ese número mágico siendo más productivo a nivel de negocio entonces resumen vamos a perder el empleo al principio pero luego a medida que la gente se vaya adaptando y vamos formando que es la labor que tenemos en Namban que más gente se va incorporando a esta ola vamos a ver un futuro de que empresas con 5 personas igualen a empresas con 100 con la IA y que en un momento todo el mundo tengamos quizás una herramienta más como ha sido hoy en día el ordenador sí no sé si decían algo así igual me estoy inventando un poco las palabras pero que gracias a la IA veremos la primera empresa billonaria con un único empleado es uno de los mitos que está ahí que va a haber la primera persona que sea unicornio cuando sea un millón sí algo así yo creo que también vamos a ser la primera porque puede automatizar todo también vamos a yo también tengo en mi cabeza de que gracias a la IA vamos a vivir el segundo renacimiento es decir la IA no va a quitar tanto el trabajo que no nos gusta que vamos a empezar a enfocar a lo que nos gusta y vamos a vivir un renacimiento tanto a nivel de arte deporte y tal sino a nivel laboral porque al final no va a quitar todo no va a quitar todo un ejemplo que pongo mucho para la IA es el ajedrez el ajedrez ha sido de las primeras cosas que la IA ha sustituido ya hace décadas que el ajedrez es mejor que el gran maestro de ajedrez pero los ajedrezistas no se han ido reduciendo al revés gracias a la IA hace con jugada y mira la IA para aprender entonces el ajedrez para mí siempre ha sido como el gran ejemplo de todos los trabajos que van a ir ahí nadie ha dejado de ser ajedrezista sino han cogido el módulo de IA de ajedrez y han buscado la forma de ser mejores profesionales con el ajedrez sí la verdad que suena un poco que iremos por ahí tendremos que una primera fase de adaptación pero poco a poco pues como en todo al final las tecnologías se utilizan para que el avance sea más rápido sea eso bueno o malo eso es otro debate pero que gracias a esos avances se vuelve a necesitar más capital humano que vuelve a cubrir esas necesidades nuevas que van surgiendo al final algo que tenemos que tenemos de suerte es que nos gusta estar con humanos en plan yo muchas veces voy a mi peluquero debajo de mi casa no porque se me ha falado que sale mejor es que yo llevo siete años y no con él y ya tenemos una relación de ir una vez al mes para tal que yo digo es que solo voy a cambiar cuando cierre al final con todo igual al final nos gusta que sí que está guay usarla ahí y automatiza y tal pero al final te gusta estar cara a cara hablando con alguien y trabajando con alguien al final eso somos redes sociales y eso al menos que llegue el metaverso y ya no sé si es un humano o no mientras no hacemos el metaverso el tema humano-humano va a seguir siendo importante y como personas individuales ¿cómo nos podemos adaptar a lo que se nos viene? ¿qué nos recomendarías? por paciencia es una pregunta difícil porque a mí que me interesa el tema y seguir al día se me ha hecho muy abrumador ¿cómo? al final yo siempre digo que el éxito de ChatGPT no ha sido la IA ha sido usar un chat como interfaz porque GPT existía desde el año 2020 el GPT3 se inventó en 2020 se puede usar vía API ellos mismos OpenAI liberó el 1 y el 2 y el 3 no es que fueron mejorándolo ellos sacaron el 3 directamente su investigación fue el 3 y fue tan potente lo que yo lo vieron como he visto que lo liberaron poquito a poco para que la gente fuera adaptando y el 3 fue CGPT pero CGPT se liberó mucho antes de CGPT y yo ya usaba GPT3 antes de cuando salió CGPT me ha sido malo en el futuro que dijo ¿para qué has sacado esto? y me dice que es el 4 yo no quiero un chat esto no sirve para nada y fue en enero que todo el mundo mira CGPT y CGPN entonces el gran éxito de la IA no ha sido gracias a la IA ha sido gracias el de UX sí al final hacerlo usable para la mayoría de la gente entendido que en la revolución de la IA no lo hemos dicho nosotros que estamos de IA ha sido en la experiencia de usuario y ahí viendo lo importante que es la parte humana entonces eso el tema de cómo adaptarte usar la IA a alto nivel lo mejor es CGPT es gratuito y empezar ahí poquito a poco ver tú ves busca problemas que tú tienes en el día a día en mi caso es gestión de redes sociales que me cuesta horrores pues busca vídeos busca gente va a ver cómo la gestionó él los pros y aprende eso y poquito a poco ahí si quieres vas bajando el nivel ya como te vas acomodando pero empieza por algo de alto nivel intenta solucionarte los problemas propios que tengas a ver si lo puedes hacer con un CGPT y ahí según tu motivación te metes más o te metes menos pero aprendiendo a usar bien CGPT y usando bien los prom que es la forma que al final programamos a estos ya yo creo que ya hace un buen avance se habla también mucho de la AGI o la inteligencia general no me acuerdo exactamente qué significan las siglas me hace igual se me ha olvidado las tres está la que le comenté está la singular que creo que es la ANI que es una IA que solo es experto en una cosa que por eso digo que GPT a una es una AGI aunque hay mucha gente que lo defienda no es que tú con GPT haces muchas cosas no pero haces una es como yo digo que es como el monousuario o el multihilo hay dos tipos de multihilo el verdadero que hay multihilo físico de verdad o es el procesador empujando muchas tareas a la vez pero es un hilo empujando muchas tareas a la vez ahora mismo hemos llegado a ese límite que es una tarea que es capaz de hacer con esa tarea se va a hacer muchas cosas aún tenemos que no hacer la AGI la apuesta es que GPT 5 puede ser la primera AGI pero es que la AGI lleva muchas cosas incluso hasta filosóficas porque la AGI es una IA que sea igual de inteligente que un humano pero con todas sus palabras y con todas sus palabras es tiene conciencia no tiene conciencia tiene sentimientos ya es para mí sería como tratar con una persona y ahí ya entra en un debate filosófico de si yo con una AGI y le pongo 24 horas responde mensajes en una tienda lo estoy esclavizando si tiene conciencia está sufriendo entonces ahí la AGI es peleabudo por el tema de que si es igual con un humano a lo mejor estoy esclavizando a un humano pero no es de carne y hueso es de silicio al revés de carbono que como le gustaba llamar a los robots a los robots conscientes humanos de silicio si la verdad que ahí se abren un montón de debates en los que ahí entra mucho debate que yo no quiero ni pensar porque es que da miedo en plan de manera que despertate un día y eres un ordenador esclavizado 24 horas a responder mensajes de haters ya pero en Joden no sería fácil eso es procesión laboral fácilmente entonces viene de ahí entonces la la general es eso es ya igualamos a la internet artificial igual a un humano y ya está la la siguiente creo que es la la ASI que ya es cuando supera al humano con creces ya sería el equivalente de que el humano es una hormiga y la internet artificial es el humano es ese nivel de rango es tan grande que a lo mejor que ni lo vemos lo inteligente que es que esa nos escapa de las manos que ahí es donde dice cuando lleguemos ahí ya todo el mito de Terminator de dominarán sí entonces ahí viene toda esa parte y aparte es algo teórico dependiendo de qué rama le preguntes si es más catástrofista te dirá la peor parte si es más optimista la mejor y ahí aparte es eso que no sabemos muy bien lo que es la inteligencia humana teóricamente es muy sencillo decir no es como tú pero artificial pero es que soy yo y ahí entra todos los debates que tú quieres de alto nivel entonces al final es pues el primero que lo consiga definir el primero que de verdad a nivel técnico haga más de una cosa y dirá pues mira pues hasta aquí termina la ASI esto es la general y a lo mejor hay que verlo si alguien quisiera dedicarse profesionalmente o ir por la vía de la de la inteligencia artificial ¿cómo le recomendarías que empezara a estudiar? ¿qué partes serían interesantes en una pequeña ruta ¿no? de aprendizaje yo la ruta que sí me recomiendo para empezar es Python y base de datos porque al final lo importante es Python porque es el lenguaje que se apana todo para todo el tema de la IA y base de datos porque necesitas aprender cómo tratar los datos piensa que te van a llegar teras y petas de datos entonces si vas practicando con base de datos pequeña a nivel tabular y luego aprendes Mongo y luego aprendes Redis y luego aprendes grafos y tal poquito a poco vas aprendiendo diferentes formas de estructurar datos de forma inconsciente entonces yo empezaría con Python y base de datos yo se me recomiendo la carrera de backend porque unas malas si descubres que no te gusta la IA tienes una carrera de backend que está muy bien solicitada el backend de Python y si te gusta la IA puede ser como he hecho yo yo empecé con Frontend me fui a backend y con todo el porciento de backend me pasé a la IA luego ahí vas a tener que aprender matemáticas librerías específicas de IA NumPy Pandas Scardeling pero ya poquito a poco pero a lo mejor para empezar si quieres echarle tus primeros seis meses tranquilo aprendiendo Python base de datos backend con EFI ya tienes un primer camino y tú que te dan mucho una IA a alto nivel para que vayas aprendiendo lo que es una IA y cómo se gusta un poco para ver el objetivo final Genial pues esto era todo lo que quería charlar contigo no sé si tienes alguna pequeña cosa más que añadir o que creas que nos hemos dejado en el tintero Nada me hemos hablado bastante cosas muchas gracias por invitarme y simplemente para la gente que esté viendo que en redes sociales me pueden hablar cuando quieras tengo las redes abiertas si tienen alguna duda de rutas académicas de simplemente comentar un avance y tal las redes están abiertas para hablar a mí me encanta hablar de esto perfecto pues dejaremos todos los enlaces en la descripción y nada muchas gracias por haber estado en este podcast y nos vemos en el próximo un saludo hasta luego hasta luego